¿Qué es lo que se ha hecho en el comité organizador? Para felicitarlos a todos ellos y esperemos que pueda tener continuidad en el tiempo y que como es de la región sur, hoy se está haciendo en San Rafael, que mañana se pueda hacer en Malargue y en Alvear y que siempre cada vez sea con más participación, no me refiero que ha sido una participación extraordinaria el número de inscriptos, me refiero a la presentación de experiencias, de trabajo, de la propia experiencia que realizan en sus instituciones. Y por otro lado, que la comunidad vea y valore el capital humano en enfermería que tiene el sur. ¿Son muchos los inscriptos? Sí, son más de 400. No sé exactamente el número, tal vez el comité organizador lo pueda decir, pero son más de 400. ¿Cómo estamos en cantidad de enfermeros aquí en San Rafael? Estamos bien. A veces nosotros estamos demandando al Ministerio, digamos a veces puntualmente, algunos cargos más para el sur. El sur en los últimos años ha perdido cargos de enfermería, pero estamos bien en recursos en cuanto a que tenemos posibilidad. Si hoy tuviéramos la necesidad o tenemos la necesidad del cargo, tenemos varios postulantes para ello y eso es importante. Hay varios objetivos, si bien un primer objetivo fundamental es la formación, es la formación continua en salud y de enfermería, la otra es salir a marcar y demostrar cómo se ha ido profesionalizando lo que es la carrera de enfermería, lo que hace muchos años atrás muchas veces la población la consideraba solamente como un curso, como un curso o como un oficio. Hoy en día es toda una carrera, de hecho una carrera universitaria, grado universitaria, donde también demanda su propio conocimiento y es de otra disciplina dentro de lo que es la rama de la salud. El protagonista principal sos vos.